¡Ladies and gentlemen! ¡Ladies and gentlemen! ¡Ladies and gentlemen! ¡Ladies and gentlemen! Como dice suelo Como dice suelo Súbelo, súbelo Como dice suelo Súbelo, súbelo Sube, sube, siente el caldo Que te sirve, que suena mi sabor riqueño Que sabor, que sabor tengo De guapas, no, que es el grifo tengo Súbelo, súbelo, sube el volumen Que tu cuerpo te lo pide y todo es que no resiste Tu mamá va a variar tu sentido Renovándonos, parecí que sigas suelo Como dice suelo Báilalo, muevelo, agúzalo, disfrútalo Este ritmo que calienta cuando se te pega rega De puertorito adelgazando mi bandera Hace el instante representando un reguera Báilalo, muevelo, agúzalo, disfrútalo Este ritmo que calienta cuando se te pega rega Estás bailando aprendido como sea Que en la vida a su tiempo todo llega Pero como voy a actuar, ya mi manera Sube mi gris en ese tecado que te quema Há 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 T summitaryum Súbelo Sube mi gris en ese tecado Súbelo 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 Let's go ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube!